¿Qué es la Procesión Cívica? Que sea un puntapié para que se puedan hacer muchos más eventos sociales, deportivos, culturales, cuidándonos y entendiendo que la cosa ha cambiado definitivamente, así que ojalá que esto sea el puntapié inicial para muchas cuestiones. ¿Qué es la Procesión Cívica? ¿Qué es la Procesión Cívica? Un aprendizaje porque estamos aprendiendo en una época de pandemia, no desconocemos que estamos transitando una pandemia y por eso mismo todo el equipo del Ministerio de Salud que se puso a disposición, que nos entregó los resultados en 24 horas para poder tener tiempo de avisar a los positivos y organizarnos en este evento de la mejor manera y minimizando riesgos. En primer lugar agradecerle a los egresados, a la autoridad de la escuela que tomamos la decisión en conjunto aquel 24 de mayo de no poder realizarla y de haber también tomado la valentía y el coraje de haber dispuesto lo que vamos a ver hoy de manera especial. Así que el mensaje es que particularmente la Procesión Cívica ha sobrevivido a tantos acontecimientos en la historia de estos 104 años que no lo ha podido doblegar esta pandemia 2020. Así que gracias a los chicos y a las chicas que van a tener esta ilusión de ser egresados de la escuela normal y tener su procesión.